Hola, buenos días, oigan, quería saludarlos, este, ay, qué mal me veo, ¿verdad? Tengo unas ojeras muy cañonas, o sea, estoy totalmente impactada, nunca había, o sea, esto es demasiado, qué ruido. ¿Saben qué? Es que he estado teniendo problemas cañones para dormir, entonces, o sea, en mi ciudad me duermo todos los días a las 3 y media de la madrugada, o sea, no sé qué me está pasando, y aquí, pues, me pasó lo mismo, me dormí muy tarde, pero ya estoy lejos. Oigan, ya me voy a bañar, pero ahorita había un mensaje que me dio risa, que se sienten ustedes, y yo me siento como si me fuera a casar, qué risa, no sé qué sea, ni cómo se sienta que me vaya a casar, pero siento que podría ser, porque sí me siento nerviosísima. ¿Se acuerdan que el otro día les platiqué que mi antigua plancha ya era una reliquia, mis bebés de croc me regalaron esta, y de hecho tienen, o sea, hicimos como un rollo bien padre, en donde si compran algo, les dan una planchita bebé hermosa, desliza tu edito para mi Facebook. Ahora sí no puedo, ya estoy lista, ¿les gusta? ¿Qué piensan? Sean honestos. Me puso un vestido que es súper sencillito, pero se me hace delicadito y lindo, y no es tan cursi, es como totalmente yo, estos aretes que por suerte no... Yo sí soy muy cursi, pero no... No para ver... Bueno, ya, me expliqué. Y vean los zapatitos, me los compré hace un chorro y justo... ¡Ay! ¡Ay! Están lindos, ¿no? ¿Saben qué cosa? Hice una mezcla deliciosa, mezclé los tres, o sea, pero los tres, y me encantó, se ve súper natural y bonito, ¿no? Les platico, estoy... Tengo las manos heladas, ya repetí mil veces lo que voy a decir. ¡Ay, no, no puedo! Dios, me hizo muy estresada. Oigan, ya están, este, allá. Yo estoy esperando a que todos se acomoden para ya bajar, y... Aquí me acabo de ver, miren, ahí te gané. Yo siempre traigo listos, así. ¡Mentos, amentos! Muy bien, muy bien, ya los dos. Por favor, ahí vamos a contar. ¡Uno, dos, tres! ¡Wow! La estrella número ochenta y tres, Yuyah, letras de oro, letras doradas para ti, la reina de las redes sociales. ¡Ey, yuyah! ¡Ey, yuyah! Aplausos